Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como etiquetar personas en Reels de Instagram desde el móvil o la PC. Compartir contenido novedoso de una manera dinámica es una de las tareas más comunes en la actualidad y es que gracias a las redes sociales podemos compartir cualquier clase de contenido, desde chistes, noticias, etc. Y por eso en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, ya sea para que aprendas algún truco, alguna novedad, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de como etiquetar a alguien en un Reels, que es esta herramienta bastante particular que tiene Instagram. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad. Y lo cierto es que muchísimas personas la utilizan para trabajar, ya que puedes hacerle publicidad a tu negocio de una manera bastante sencilla. Y de hecho en nuestro canal tenemos un video acerca de esto. Pero bien, una característica muy particular de Instagram son sus famosos Reels, estos que te permiten compartir videos de una manera bastante sencilla, como una especie de TikTok. Y a pesar de ser una herramienta bastante utilizada, en algunas ocasiones las personas se confunden un poco y no saben utilizarla correctamente. Por lo que en esta ocasión aprenderemos acerca de como etiquetar a alguna persona en un Reels. Para esto lo primero que debes hacer es verificar que tengas actualizada la aplicación de Instagram. Simplemente debes dirigirte a la tienda de aplicaciones y una vez acá, en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer el botón de abrir. En caso de que no, te va a aparecer el botón de actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, para etiquetar a alguien en un Reels es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es venir a la parte superior derecha donde aparece el símbolo de agregar. Simplemente vas a agregar un nuevo Reels. Ahora lo único que debes hacer es grabar tus Reels y luego simplemente debes seleccionar en la parte inferior derecha donde dice Ver, para de esta forma terminarlo. Luego le editas como quieres, agregando algún sticker, alguna música, etc. Y te vienes a la parte inferior derecha donde dice Siguiente. Automáticamente se va a procesar tus Reels. Luego para etiquetar a una persona, debes venir al apartado que dice Etiquetar Personas. Simplemente le das allí y automáticamente vas a poder agregar la persona que quieras, ya sea algún amigo, familiar, vecino, etc. Luego le das en la parte superior derecha y publicas tus Reels. Como pudiste ver, es bastante sencillo etiquetar a una persona en un Reels, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste etiquetar a alguien en un Reels? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.